Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos al ciclo de conferencias del Congreso Judío Latinoamericano, institución que federa las comunidades judías de Latinoamérica. Mi nombre es Danilo Gelman, soy el consultor regional de seguridad y gestión de crisis y esperamos que todos ustedes se encuentren bien en este contexto tan particular que nos toca vivir. Para nosotros es fundamental el trabajo de prevención en materia de terrorismo en la región y lo hacemos desde un enfoque multidimensional. En el marco de un nuevo aniversario del atentado al edificio de la AMIA vamos a dar comienzo a este ciclo de conferencias las cuales se encuentran orientadas a temáticas vinculadas al terrorismo internacional y a sus víctimas. Este ciclo es desarrollado junto a las comunidades de la región, a quienes les agradecemos su colaboración. En este primer encuentro el foco se centrará en Hezbollah como amenaza terrorista en la región y por esto contamos con dos excelentes panelistas que presentaremos en unos instantes. El segundo encuentro será sobre el ciberterrorismo como una nueva amenaza internacional. Tendrá lugar el lunes 13 y contaremos con expertos panelistas quienes realizan esfuerzos en la lucha contra el ciberderito. El tercero estará orientado a las víctimas del terrorismo en el cual reflexionarán sobre la justicia y por último abordaremos la construcción de la resiliencia como herramienta para mejorar las sociedades. Ya les estaremos enviando más información. Durante toda esta conferencia todos los que quieran pueden hacer una pregunta a través del botón de preguntas y respuestas en cualquier momento y serán respondidas todas tras las exposiciones de los disertantes. Sin más preámbulo les quiero presentar al moderador de este panel, el profesor Marcos Pekel, catedrático en relaciones internacionales en diferentes universidades, escuelas de inteligencia, él también es columnista en diferentes medios, conferencista, es director de la comunidad judía de Colombia y es miembro del comité ejecutivo del Congreso Judío Mundial. Profesor Pekel, el micrófono es todo tuyo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco inmensamente al Congreso Judío Latinoamericano, a su director ejecutivo Claudio Eppelman, a su presidenta de Drambertain, a Danilo Gelman por este honor que me confieren en moderar este panel. Si alguien alguna vez quiso participar, asistir, oír un panel sobre Hezbollah en general y Hezbollah en América Latina, este es el panel. Acá tenemos a los verdaderos expertos, a los que saben, a los que conocen, a los que separan el trigo de la paja. Acá tenemos dos panelistas que mejores no podrían ser para este tema tan actual, tan importante, para el mundo en general y para las comunidades judías en particular. Quiero dar un saludo a todas las personas que nos acompañan, 555 personas hasta ahora. Tengo varios colegas de Colombia que les quiero dar la bienvenida, colegas expertos en terrorismo, y todos los que nos están acompañando. Voy a presentar a los panelistas que, como les digo, son los que son en el tema de Hezbollah. Eli Carmon es investigador principal del Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo e investigador principal en el Instituto de Política y Estrategia en el IDC, en el Centro Indisciplinario de Herzli a Israel. Miembro de la lista de expertos de la División de Asuntos del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo. Miembro del Observatorio Internacional Permanente sobre Medidas de Seguridad durante eventos mayores en el Instituto Interregional de Investigación de Crimen y Justicia de Naciones Unidas en Turín, Italia, entre el 2002 y el 2008. En ese marco participó en seminarios de la ONU preparando la seguridad en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa de Israel y el Foro de Monitoreo de Antisemitismo de la Secretaría del Gobierno de Israel. Los campos de investigación incluyen violencia política, terrorismo internacional y la influencia estratégica del terrorismo en el Medio Oriente y en todo el mundo. Comentarista frecuente sobre el tema de Medio Oriente en los medios de comunicación israelíes, numerosos medios de comunicación en todo el mundo. Eli, Baruj Haba, bienvenido a este panel. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, nuestro segundo panelista, Emanuel Otelenguis. Doctor Emanuel Otelenguis renombraba investigación especializada en las temáticas de terrorismo. Su foco de atención en los últimos años ha estado en la investigación de las actividades de Hezbollah en América Latina, así como el estudio particular de la Guardia Revolucionaria Iraní y su trabajo ha permitido identificar redes de actividad ilícita vinculadas a la financiación y promoción de Hezbollah en el continente americano. Doctor de la Universidad de Bras de Jerusalén y autor de tres libros sobre el caso iraní, Otelenguis trabajó como docente en la Universidad de Oxford. Estuvo al frente del Instituto Transatlántico de Bruselas antes de unirse a la Fundación para la Defensa de la Democracia. Instituto de Investigación Norteamericano que trabaja en pos de la reducción de los riesgos y amenazas para las naciones libres. Además de su trabajo como investigador, actualmente es colaborador habitual en medios como el New York Times, The Wall Street Journal, The Sunday Times y numerosos periódicos latinoamericanos. Doctor Emanuel, bienvenuti, bienvenido a este panel. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a él y a todos los participantes. Gracias. Vamos a manejar la siguiente dinámica. Cada uno de nuestros panelistas hará una presentación de su tema durante 20 minutos. Después ellos podrán de pronto contrapreguntar. Nosotros tenemos unas preguntas y vamos acá recopilando las preguntas de los asistentes. Por favor, envíelas al QAN-EI. Acá las vamos recopilando y vamos a tratar al final de responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Eli, tienes toda la audiencia para ti. Buenas tardes y buenas noches a todos los participantes. Gracias, Marco, por la presentación. Quiero agradecer al Congreso Judío Latinoamericano por honrarme participar en las conmemoraciones del trágico y cobarde ataque terrorista contra la comunidad judía de Buenos Aires, pero de hecho un ataque contra todos los judíos del mundo. Es un triste evento anual para las familias de las víctimas y las comunidades judías. Aún más porque hasta hoy los responsables de este atroz ataque no fueron identificados, descubiertos y castigados. Triste también porque a la larga lista de víctimas tuvimos que agregar una más. El fiscal Alberto Nisman, de Coronado de Braja, quien dio su vida investigando el evento y tratando de llevar ante la justicia a sus perpetradores en todos los niveles. También quería recordar a las víctimas del otro ataque mortal en Buenos Aires, las víctimas del bombardeo de la Embajada de Israelí en marzo de 1992, ataque terrorista que tampoco se ha aclarado hasta hoy y sus autores no han sido castigados. Quería abrir mi presentación. Espero que esté en trabajo. La tecnología no siempre está simple. El título de este panel es La presencia de Hezbollah en América Latina. Sin embargo, dejaría a mi amigo y colega Emanuel Autorenghi para ampliar ese tema y mi presentación se centrará en las razones ideológicas y estratégicas detrás del terrorismo global iraní y de Hezbollah. Porque no podemos hablar sobre el terrorismo de Hezbollah sin enfatizar el hecho de que es una empresa conjunta entre el régimen teocrático de Teherán y su rama libanesa, una empresa en la que Hezbollah sirve como contratista de sus amos. En el plano operativo hay dos hermanos siameses. La fuerza Al-Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en inglés IRGC, y el aparato terrorista internacional de Hezbollah que actúan en conjunto y en coordinación. Sin embargo, el primogénito de los hermanos siameses es la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el elemento principal de la empresa que formó Hezbollah y realmente entrenó a Hezbollah al terrorismo internacional. Mirando hacia las banderas del IRGC y Hezbollah, queda claro que su objetivo estratégico no es la hegemonia en el Golfo ni en el Medio Oriente, sino más bien la presencia y la influencia global. Véanlo en el Globo. Y el medio para implementar esta visión es la lucha armada, que es simbolizada por el Krasnikov, porque según la doctrina hominista del revolucionario, el terrorismo es una arma legítima de defensa contra Occidente, Israel y todos sus otros numerosos enemigos, incluso la oposición nacional en el extranjero. Aquí vemos el mapa mundi, esta visión en el mapa mundi. Desde la constitución del régimen jominista en Irán, además de sus ambiciones hegemónicas en el Medio Oriente y más allá, uno de los principales objetivos ideológicos y estratégicos abiertamente declarados por sus líderes ha sido la destrucción completa de Israel, ya que lo ven como una amenaza para sus intereses vitales. Por lo tanto, hay una lucha continua de Israel contra los intentos de Irán y Hezbollah de materializar su objetivo genocida. En este cuadro presentaré histórica y cronógicamente las actividades terroristas internacionales de las instituciones islámicas y de Hezbollah en su contexto del Medio Oriente, porque siempre esta actividad es conexa con lo que pasa en Oriente y los intentos del régimen de atacar objetivos de los israelíes y judíos en el mundo. ¿Cuáles son los objetivos de Irán en América Latina? Apoyo a los opositores a Estados Unidos como contrapeso para las presiones sobre el proyecto nuclear de Irán, que es el más importante proyecto del régimen de Teherán. Devolver el ataque a Estados Unidos en su propio hemisferio y desestabilizar a sus gobiernos amigos. Aumentar penetración política y económica iraní y así permitir también el desarrollo de una red de terrorismo y inversión regional contra Estados Unidos y Israel. Y finalmente, desde el punto de vista ideológico, exportar la revolución comunista. ¿Cuál es el contexto estratégico de los dos ataques en Buenos Aires, en 1992 y 1994? Hezbollah, bajo el nombre de Organización de la Yihad Islámica, declaró que llevó a cabo el ataque de la embajada de Israel en empresaria para el asesinato de Abbas al-Muzawi y su hijo el 16 de febrero de 1992, cuando helicópteros israelíes dispararon misiles contra su caravana en el Libano. Al-Muzawi, que era cofundador y secretario general de Hezbollah, se desempeñó como jefe operativo del aparato de seguridad especial de Hezbollah y desde 1985 hasta 88, un jefe de la ala militar de Hezbollah, la resistencia islámica. Por lo tanto, hubo un rol activo en la mayoría de las acciones de terrorismo y guerrilla de Hezbollah contra Israel y otros objetivos en la región. Según diversas fuentes, el bombardeo del edificio de la AMIA fue una venganza por un ataque aero israelí contra un campo de entrenamiento de Hezbollah en el naval de Beka, en el Libano, que dejó más de 40 reclutas muertos. Sin embargo, personalmente estaba desde el principio y hasta hoy estoy convencido de que una de las principales razones del ataque de AMIA, si no la principal, fue descargar el proceso de paz en el regente medio entre Israel y los palestinos, cuyo progreso trastorna a los extremistas de Irán y Hezbollah. Esto se menciona también en el dictamen del fiscal Alberto Nisman Zal. Además, una de las razones principales, o tal vez la razón principal para elegir Argentina, fue que es un país más seguro que Chile o Brasil para la realización del terrorismo y operaciones de inteligencia. Esto fue demostrado por tantos años de investigaciones salidas por parte de las diversas equipos judiciales y de inteligencia argentinos. Una de las causas de este último atentado habría sido también la cancelación por parte de Argentina de su cooperación del programa nuclear llevado a cabo por Irán. Como sabemos, el programa nuclear es de importancia vital para el régimen. El ataque a la comunidad judía más grande del continente fue un acto simbólico, importante, con consecuencias psicológicas y sociales a largo plazo para los judíos, a pesar de que el régimen de Teherán afirma, es un régimen que niega el holocausto, que no tiene más que respeto y tolerancia para el pueblo judío. Pero vamos atrás cuatro meses antes del ataque de AMIA. El 11 de maestro de 1994, lo que podría haber sido una de las mayores catástrofes en la historia de Tailandia, se evitó debido a un pequeño accidente de tráfico entre un taxi, motocicleta y un camión de seis revueltas. El conductor del camión entró en pánico y huyó, dejando el camión abandonado a 250 metros de la embajada israelí. La policía tailandesa arrestó, después de una semana, al ciudadano iraní, José Shafriarifar, en el sur de Tailandia, bajo sospecha de fabricar la bomba y ser el conductor del camión, una bomba de una tonelada. Él fue sentenciado a muerte, pero la Corte Suprema revocó el verdicto y bajo una fuerte presión política y económica iraní, el Shafriarifar fue liberado de la prisión en 1998, dejando a muchos preguntar si se había hecho justicia. Algunos expertos han evaluado que el falido bombardeo del camión tailandés en Tailandia y el mortal atentado de la AMIA en julio de 1994 fueron una venganza por la masacre que el extremista religioso israelí Baruch Goldstein provocó contra musulmanes palestinos en la cueva de las Patriarchas en Hebrón en en febrero de 94, matando a 29 y hiriendo a 125. Sin embargo, los ataques fueron planeados muchos antes. En Tailandia se estableció que el 19 de agosto de 93, casi un año antes del ataque, dos extranjeros alquilaron una casa para un periodo de un año en Bangkok, que sirvió de base de la operación de marzo en 1994. El arresto en noviembre de 1999 en Indonesia o de Filipinas de la gente de Hezbollah de origen indonesio, Bauda, Pandú, traje nueva información sobre el bombardeo falido de Bangkok. Apareció que Pandú fue quien alquiló la camioneta para este complot bajo identidad falsa. Él coordinó con los comandantes superiores de Hezbollah, no con Irán, en Líbano y supervisó los pasaportes de la red y otros esfuerzos de adquisición en la región. Es claro también, en este caso, la coproducción Irán-Hezbollah en el acto terrorista, probablemente exactamente como pasó en el ataque a Amir. El caso del bombardeo fallido en Bangkok y los ataques posteriores en la década de 2000, nos enseña que Irán y Hezbollah están preparando sus ataques terroristas con mucha anticipación y, por lo tanto, los usan de acuerdo con el interés estratégico del momento y la oportunidad. Prefieren actuar en países con entidades de inteligencia y policía débiles, donde no solo tienen mucha libertad para actuar, sino que no temen serias empresarias políticas y económicas por parte del Estado objetivo. Nos vimos que en Tailandia los responsables en el atentado mismo fueron libertados y sabemos lo que pasa también en los acuerdos o tentativas de acuerdos con Irán en Argentina. Después de la decisión de 1997 de la Corte Suprema Alemana de acusar a los líderes iraníes por el llamado complot de asesinato de líderes kurdos en 1992 en el restaurante Mikonos en Berlín, y más aún después de los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre y las guerras de los Estados Unidos en Afganistán e Irak, Irán y Hezbollah mantuvieron un perfil bajo en sus aventuras terroristas internacionales, especialmente en Occidente, por miedo, claro. Y entonces, el 12 de febrero de 2008, segundo Washington Post, la CIA y el Mossad israelí mataron a Imad Mugni, jefe de operaciones internacionales de Hezbollah y jefe de estado mayor de su ejército híbrido en un atentado con coche bomba a Damasco en Siria. Mat Mugni fue responsable no sólo por una larga serie de ataques terroristas mortales contra Estados Unidos, Francia, países del Golfo, Israel en el Libro y en Medio Oriente, sino también uno de los responsables del atentado con bomba en Buenos Aires, los dos atentados. Entonces, se puede decir que la cuenta ha sido pagada, por lo menos parcialmente. En mayo de 2008, la policía ha frustrado el primer tentativo de Hezbollah a Irán para vengar la muerte de Mugni, hacer estallar la embajada israelí en un centro judío en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Dos terroristas de Hezbollah, ciudadanos libaneses y cuatro ciudadanos argentinos fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno. Algunos operativos libaneses, iraníes y azeres, escaparon a Irán. El grupo recibió apoyo y órdenes de la Guardia Revolucionaria de Irán en Irán. El asesinato de Imad Mugni en febrero de 2008 condujo al resurgimiento del brazo de operaciones internacionales de Hezbollah, ahora bajo el mando de Mustafa Baderdin, primo y cuñado de Imad Mugni. Mientras tanto, a partir de fines de 2009, el interés de Irán es centrado menos en temas locales como en dejar vengar la muerte de Mugni y más sobre el tema mucho más importante de combatir amenazas a su incipiente programa nuclear. Componentes defectuosos aluinaron centrifugadoras iraníes. Luego, en enero de 2010, una bomba mató al profesor de física iraní, Masud Ali Mohammadi, a Teherán. Teherán buscó mejorar la imagen de un Irán tan débil, que ni siquiera podría proteger a sus propios científicos, y también intentar convencer a las potencias occidentales de que un ataque contra las instalaciones nucleares en Irán provocará ataques terroristas asimétricos en todo el mundo. Este último sería llevado a cabo por una nueva Unidad Especial de Operaciones Externas, conocida como Unidad 400. En total, en total, más de 20 ataques terroristas por Hezbollah o los agentes de la Fuerza Quds fueron frustrados durante el periodo de 15 meses entre mayo de 2011 y julio de 2012. La clave de estos ataques, sin embargo, era negabilidad. Tanto Hezbollah como Teherán querían que se llevaran a cabo ataques, pero ninguno quería invitar a una respuesta militar contra ellos en el Libano o en Irán. Es interesante notar que los únicos dos ataques en Europa, el frustrado en Chipre, el exitoso en Burgas, Bulgaria, fueron organizados por operativos de Hezbollah y no a Irán, probablemente para no poner en peligro los intereses directos de Irán en Europa. El arresto y el juicio del terrorista de Hezbollah en Chipre en julio de 2012 condujeron efectivamente en 2015 a la designación por parte de la Unión Europea de la rama militar de la organización, solo la rama militar, como un grupo terrorista. Cabe destacar que el ciudadano sueco de origen libanesa en Chipre y los ciudadanos australianos y canadiense en el ataque de Burgas ponen de manifiesto el fenómeno de los combatientes extranjeros en las filas de los jihadistas shiitas de Hezbollah e Irán, similar a los jihadistas sunitas de Daesh y Al-Qaeda. Volvemos a América Latina. Después de 2005, Irán, bajo el liderazgo del presidente Mahmoud Ahmed Al-Qaeda, aumentó su interés en América Latina. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, mantiene a partir de 2006 lazos con el presidente iraní y establece una relación estratégica que no solo cubre aspectos de materia energética, sino que también incorpora elementos destinados a tener una posición común frente a las políticas de Estados Unidos y los conflictos del Medio Oriente. Lo que motiva a ambos gobernantes es su posición marcadamente antiamericana y en el caso del presidente Chávez, la pretensión de liderar, tanto en América Latina como en el mundo, un movimiento socialista, revolucionario, bolivariano, que sea contrario a cualquier hegemonia de Washington. Y estas relaciones han motivado un distanciamiento con Washington y otros países latinoamericanos, así como la preocupación de las comunidades judías de toda la región. El vicepresidente y actual ministro de Petróleo, desde abril, Tarek El-Assaimi, que es un hijo de padres sirio-libaneses, que llegó a ser ex vicepresidente y también fue ministro del interior de 2008 a 2012. El Assaimi usó su prominencia política como ministro del interior para crear una tabería criminal terrorista que canaliza fondos ilícitos y drogas al Medio Oriente y facilita el movimiento de islamistas al hemisferio occidental. El régimen de Chávez ignoró o permitió la formación en 2006 de la organización efímera y virtual Esbolá Venezuela y Esbolá América Latina, que haría una plancha también, un brazo en Argentina, basada en la población indígena vayú del país, incluidas sus amenazas de atacar objetivos americanos y judíos. Solo después del intento falido de octubre de 2006 de bombardear la embajada de Estados Unidos en Caracas, Teodor Darnot, el jefe del grupo, y el terrorista, un estudiante venezolano, autor de la bomba, fueron arrestados y encarcelados por 10 años. Pero retornamos de nuevo al Oriente Medio porque la situación cambia completamente a partir de 2011-2012 con las revoluciones o las rebeliones en el Oriente Medio en varios estados y principalmente en Siria. Desde 2012, Irán y Hezbollah están involucrados en una operación compleja para salvar el régimen criminal de Bashar al-Assad en Siria, construir una plataforma territorial en debilado estado sirio para amenazar directamente a Israel con sus misiles, drones y milicias, para aumentar el control del Líbano por Hezbollah y actualizar su enorme estacional de misiles precisos de largo alcance. Y veíamos los siete regimientos de iraquí y chiítas que combatieron y todavía una parte combaten en Siria. Y también tomar el control del estado iraquí a través de su proxis en las fuerzas de movilización popular. Son 40 milicias, más de 100 mil combatientes, entrenados y financiados por Irak y también con el objetivo de expulsar la presidencia americana y delato de Irak. Y también usar los Houthis en Yemen para luchar contra sus archienemigos Arabia Saudita y los Emiratos. De facto, Irán casi ha logrado construir la temida media luna, vemos cómo los sauditas consideran Hezbollah, parte integral de las guardias islámicas revolucionarias de Irán. Eli, hoy estoy de acuerdo con Likmor. No, no es malo. Para comprender la presente agresividad iraní, uno debe mirar a una serie de exitosos y fallidos ataques iraníes en 2017-2018. En enero de 2018, después de semanas de vigilancia, las autoridades alemanes arreglaron varias casas adaptadas a agentes iraníes y tentaron alistar a 10 agentes iraníes. Ellos desaparecieron, no es claro por qué. En marzo de 2018, las autoridades albanesas expulsaron a dos espías iraníes que tentaban atacar a los opositores de Irán en Albania. En junio de 2018, la inteligencia holandesa expulsó a dos agentes iraníes que asesinaron meses atrás a dos opositores al gobierno. El más grave incidente ocurrió en junio de 2018, cuando el jefe de la Estación Europea de la Inteligencia Iraní en la embajada de Teherán en Viena, arrestado en Alemania, acusado de contratar a una pareja iraní que vive en Bélgica para llevar a cabo un complot de bomba contra un mitin de 4.000 participantes, todos disidentes iraníes, miembros del Consejo Nacional de la Existencia de Irán, con sede en París. Posteriormente, tres personas fueron arrestadas en Francia y un centro cultural religioso de Quisbolá, en el norte de Francia, fue implicado en el complot. El frustrado ataque se produjo justamente durante la visita del presidente iraní, Hassan Nourhani, a París y Viena para salvar el acuerdo nuclear de 2015. Entonces, hay aquí una acción esquizofrénica del régimen, sabotear su propia visita tan importante en Francia y en Austria. Lo mismo pasó en septiembre de 2018, el tentativo en Noruega, Danemarca y España. Y finalmente, bajo presión danesa y francesa, en enero de 2019, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra los servicios de inteligencia de Irán y dos ciudadanos iraníes, luego de acusar a Teherán de estar detrás del complot para asesinar a opositores del régimen en el suelo europeo. En conclusión, dado que la administración Trump ha cancelado su participación en el acuerdo nuclear de 2015, los europeos no pueden detener las fuertes sanciones económicas americanas. Teherán ha decidido regresar lenta, pero seguramente para revivir su proyecto nuclear e infligir los compromisos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estados Unidos ha tomado represalia matando en enero de 2020 en Bagdad al general Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza al Quds y el arquitecto de la expansión iraní en la región. Irán ha prometido vengarse a todo costo de este asesinato. Israel, por su parte, continúa atacando implacablemente a las fuerzas de Irán en Siria, también de Hezbollah y otras milicias siitas, para convencer a Irán de cancelar sus intentos de presencia extraterritorial en Siria. Por todas estas razones, se puede evaluar que como en 2011-2012 Irán, con la ayuda de Hezbollah y ahora con el apoyo de una infraestructura mundial más nueva, utilizando también combatientes siitas, afganos, paquistaníes, yemenitas, combatientes extranjeros como ISIS, entrenadas y activadas en el Medio Oriente, pueden presentar y abrir una ofensiva terrorista mundial para intentar golpear o desalentar a los enemigos de Irán. Aunque los servicios de inteligencia, la policía, pero también las comunidades judías, incluidas las de América Latina, deben estar atentas en el monitoreo y, si es posible, en prevenir tales desarrollos peligrosos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Eli, por su presentación clara y contundente. Doctor Emanuel, el auditorio es suyo. Muchas gracias de nuevo. Buenas tardes a Latinoamérica. Quiero agradecer a los organizadores, a los amigos del Congreso Judío Mundial en Latinoamérica y a Marcos para la invitación. Y agradezco también a Eli. Todos nosotros que estamos en este estudio, investigación de Latinoamérica, somos estudiantes. Eli es el maestro. Y me hace la vida más fácil con su excelente... Gracias, no he exagerado. Bueno, como Eli explicó, la organización de Hezbollah es algo muy sofisticado con una presencia global. Tiene la responsabilidad de docenas de ataques, atentados. Hoy tiene el control, prácticamente el control del gobierno en Líbano. Tiene una infraestructura muy desarrollada y sofisticada en todo el sur del Líbano que ofrece a la población chiita educación, servicios, ayudos, pensiones, movimientos por los jóvenes y muchas otras cosas. Tiene una presencia militar activa en Siria, participó y contribuyó muy activamente a la guerra civil en Siria y está involucrada en el entrenamiento de organizaciones terroristas chiitas en toda la región. El gobierno de Estados Unidos, en pasado, muchas veces describió a Hezbollah como el equipo A, el A-team del terrorismo. Y para ser el A-team del terrorismo, no se puede, no se puede, como se dice, hay que tener un presupuesto bastante importante, porque no es una actividad barata. Segundo fuente, muchas fuentes estadounidenses, israelíes, estudios de inteligencia, estudios académicos. Hoy el presupuesto de Hezbollah oficialmente está alrededor de mil millones de dólares por año, de los cuales como 700 millones llegan como contribución directa desde Irán. Y los otros 300 millones llegan gracias a actividades de recaudación de dinero que llega desde las comunidades de la diáspora libanés-chiita en el mundo, pero también en gran parte desde participación en actividades civilistas. La verdad es que muy probablemente el presupuesto de Hezbollah, sobre todo la componente que llega de otras fuentes, no de Irán, tiene un tamaño mucho más grande, que puede ser mucho más que mil millones de dólares. Y Latinoamérica tiene una función central, vital, en esta actividad. Y de este tema quiero hablar un poquito hoy. Y lo hago empezando con la presencia de comunidades libanesas en Latinoamérica. Como ustedes saben, probablemente mucho mejor que nosotros, hay una gran presencia y una gran diáspora libanesa en toda Latinoamérica. La diáspora libanesa en Latinoamérica está bastante antigua. Los sirios libaneses empezaron llegando desde lo que era en ese tiempo el Imperio Otomano a partir de la fin del siglo XIX. La gran mayoría de esta comunidad era de origen cristiana inicialmente, y la gran mayoría se integró en los países de su destinación. Por ejemplo, en Brasil hoy hay más que 10 millones de oriundos libaneses, la mayoría de los cuales son cristianos. Pero en esta inmigración llegaron también libaneses de otras religiones, musulmanes, drusos, sunnitas y shiitas, naturalmente. Y las comunidades shiitas, que son las más pequeñas en esta realidad, llegaron mucho más recientemente, sobre todo a partir de los años 80. O sea, en coincidencia con dos importantes eventos históricos en Líbano. El primero es, naturalmente, la guerra civil. Muchos de los que salieron del Líbano en los años 80 salieron del Líbano de una realidad muy violenta, como refugiados o como gente que participó en la guerra civil y después buscó un futuro diferente en la diáspora. El segundo evento importante, naturalmente, es el establecimiento de Hezbollah en Líbano como una fuerza, como una extensión de la revolución iraní. Y cuando el régimen iraní estableció a Hezbollah, en el mismo tiempo empezó un proceso de exportación de la revolución, como él y describió antes, en todo el mundo, donde había comunidades shiitas que podrían ser los candidatos más interesantes para la difusión de la ideología revolucionaria iraní. Y esta estrategia de exportación de la revolución se concentra, sobre todo, en un tema. La reproducción, el establecimiento y la reproducción de un Líbano del Sur en miniatura en cada comunidad. O sea, las instituciones, el movimiento, el partido, los clérigos y el Estado iraní invertieron a partir del inicio de los años 80 para que las comunidades en todo el mundo devengan una pequeña copia de lo que está pasando en Líbano. Invertieron en las mezquitas, despacharon a clérigos para que traigan la palabra de Dios segundo la revolución iraní a las comunidades que se quedaban muy lejanos de la realidad del Oriente Medio. Establecieron movimientos para los jóvenes, escoteros, para que el trabajo de indoctrinación de los jóvenes que se hacía en Líbano se podría hacer también en otros países. Y así haciendo, lograron a un primer objetivo, o sea, establecer una presencia leal adentro de esas comunidades en todo el mundo. Y la diáspora libanesa es verdaderamente global. No tienen solamente una gran presencia en Latinoamérica, están también en Europa, en África Occidental y Central, en Asia, en otros lugares. Entonces, se estableció una presencia global con todas las comunidades y con un vínculo de lealidad y de control que pasa por los clérigos, los miembros de las instituciones de educación, los instructores de los escoteros y otras actividades como de caridad, de asistencia social, que existen también. Hezbollah tiene una estructura formal. Esta estructura es una estructura hierárquica que tiene en su cumbre, naturalmente, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y que está completamente leal al líder supremo de Irán, que en la ideología revolucionaria iraní es el representante de Dios en tierra, el hombre encargado de interpretar la voluntad de Dios y aplicarla a las leyes de una sociedad islámica. La estructura muy centralizada tiene también todos los elementos de un partido político, de un movimiento, de una milicia, naturalmente, y tiene sus elementos involucrados en actividades terroristas. Pero hay un elemento que a veces se olvida un poquito, pero es muy importante para comprender cómo funcionan las actividades de Hezbollah en Latinoamérica y otros lugares. O sea, hay la estructura formal con los clérigos, con la religión, con la ideología, pero también hay la familia, y las familias libaneses son muy grandes. Son clanes de miles de personas que, gracias al fenómeno de la diáspora, tienen presencia en todo el mundo. Le puedo dar un ejemplo, un ejemplo bastante conocido, sobre todo en el cono sur de Latinoamérica. En la triple frontera hay una familia que se llama Barakat, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reconocida como elemento central de la recaudación de dinero por Hezbollah en Latinoamérica. El jefe de esta operación, Asad Barakat, fue arrestado en Brasil en septiembre de 2018. Bueno, esta familia tiene cinco, cuatro hermanos. Asad, el jefe en la triple frontera. Sus hermanos, Hamze y Hatem, también en la triple frontera. Pero tienen un otro hermano que se llama Akram, que es un clérigo que se queda en Líbano y que está miembro del Consejo Ejecutivo de Hezbollah. Y esta familia es como un ejemplo típico de los grandes clanes de Hezbollah. Tienen muchos miembros y hay siempre un hermano que participa a la vida religiosa como clérigo, como estudiante en un seminario en Irak o en Irán, que después el movimiento despacha a ser clérigo en una mezquita en Congo o en otros países de África. Y este clérigo tiene hermanos que son hombres de negocios en otros lugares. Y los hermanos se casan y tienen suegros, cuñados, primos, sobrinos. Y toda la familia está parte de esta estructura. Por eso es muy difícil penetrar la estructura de Hezbollah, porque se trata de no solamente un movimiento religioso ideológico, pero también una gran empresa familiar. Y convencer a alguien a traicionar a la familia es mucho más complicado que una traición contra un partido, un movimiento, una ideología o un negocio. Por eso es una estructura muy fuerte, porque como en el caso de otras organizaciones criminales como la mafia en Italia o algunos de los carteles en Latinoamérica, su elemento principal, central, es la familia. Y entonces hay un vínculo primordial entre los miembros de esta red. Las redes criminales operan para recaudar dinero y el dinero, en fin, se va a Líbano para financiar las actividades de Hezbollah. Todas sus actividades. No hay diferencia entre los dólares que se van a Líbano para construir una escuela de Hezbollah o para comprar armas para los milicianos que combaten en Siria. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función principal de estas redes? Sustancialmente, se trata de una convergencia que las redes de Hezbollah tienen con el crimen organizado en todo el mundo. ¿Por qué el crimen organizado trabaja con Hezbollah? Por muchas razones. No es porque tienen necesariamente una plataforma ideológica que comparten. Hay casos, naturalmente, donde este sentido común existe, como en el caso de la FARC en Colombia, como en el caso, naturalmente, de la cooperación entre Irán, Hezbollah y Venezuela, porque el sentido común contra Estados Unidos, contra Israel, existe y ayuda a la cooperación. Pero, en el caso de organizaciones como los carteles de la droga en Colombia, en México, o el PSC en Brasil, se trata de algo mucho más simple. Hezbollah tiene una red global de negocios y comercios. Los carteles venden droga y tráfican en otras cosas ilegales, tráfico humano, tráfico de diamantes en África Occidental, tráfico de cigarrillos, tráfico de armas, tráfico de droga. Ellos tienen el control del territorio. Muchas veces tienen también relaciones comerciales con organizaciones criminales en otros países. Los colombianos que venden droga en Europa tienen contactos con la mafia italiana, con el crimen organizado en Holanda, con el crimen organizado en los países de la Europa central y oriental. Pero le falta algo. No tienen la capacidad de repatriar el dinero que sale de las ventas de sus productos ilícitos. Hezbollah, entonces, ofrece un servicio. ¿Y cuál es el servicio? El servicio, yo siempre digo, es una, la analogía, la analogía más, más simple y más clara, es tres tipos de servicios. El primero es que Hezbollah funciona como el DHL de los criminales. Yo soy un miembro de un cartel de la droga en Colombia. Necesito despachar ocho toneladas de cocaína en Italia a la Andrangue, Talamacia, Calabrese. Hezbollah puede organizarme el envío. Después, Hezbollah funciona como la Western Union. No solamente necesito despachar el producto, pero también necesito que alguien me ayude a recaudar el dinero. En 2017, la oficina del envigado vende ocho toneladas de cocaína a la mafia calabrese en Italia. ¿Quién es el hombre encargado de ocuparse del dinero, de blanquearlo en Líbano y despacharlo después a los colombianos? Un libanés chiíta que vive en Italia que está, que hace parte de una red de banqueadores libaneses. O sea, los colombianos no tienen un colombiano en Italia o en Alemania para blanquear el dinero. Los calabreses no tienen un calabrese que le va a hacer este trabajo. Ellos hacen negocios juntos pero utilizan a Hezbollah para blanquear el dinero. Y la tercera actividad naturalmente es el equivalente de nuevo criminal de Amazon. No solamente se encargan de traer una mercadería que es de otros a destinación, también están involucrados directamente en el tráfico. Ellos compran cocaína de los traficantes, utilizan sus redes de distribución y blanqueo para traerla a los mercados de consumo, la venden y ganan para financiar a sus actividades. ¿Y por qué? ¿Qué hay de cuál es el vantaje de este tipo de actividad? Que como cuando se trata de servicios legales, en el caso de lo que Hezbollah hace por los carteles, sus servicios le permiten de obtener una comisión, un pago que puede ser entre el 8 y el 15%. Hay un caso bastante conocido en 2011, un acto de acusa de la justicia estadounidense contra un libanés que tenía ciudadanía colombiana, Ayman Juma, que blanqueaba dinero por los tetas en México y la oficina del indigado en Colombia. Blanqueaba hasta 200 millones de dólares por mes. Entonces, se imaginen una operación que blanquea 200 millones de dólares por mes y que recibe en cambio una comisión del 15%. En un año se trata de más de 100 millones de dólares que recaudan para la causa que le permite comprar armas y otras cosas para ayudar al movimiento. Entonces, esa es la actividad principal. Ahora, hay muchos en Latinoamérica que dicen, bueno, estos hombres, sí, hacen algo de criminal, pero el blanqueo de dinero no mata gente. Y aquí tenemos problemas de naturaleza muy diferentes, mucho más complicados. No podemos perder tiempo con comerciantes de teléfonos celulares que blanquean un poquito de dinero aquí y que pero no hacen nada de mal. En fin. Ahora, aquí está el problema. Primero, la función de blanqueo del dinero de los criminales alimenta problemas muy contundentes y urgentes en las sociedades de Latinoamérica. Primero, alimentan al crimen organizado, ayudan a la continuación de la violencia social y segundo, contribuyen al debilitamiento de las instituciones porque para que la máquina blanqueadora funcione, hay que pagar sistemáticamente las autoridades, hay que alimentar la corrupción que está endémica en todo el continente. Entonces, estas autoridades representan una amenaza contra la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, el desarrollo económico, la seguridad social en todos esos países. Segundo, para que estas comunidades continúen operando en este sentido, Hezbollah continúa, gracias también al apoyo y la coordinación con Irán, a indoctrinar y radicalizar a las nuevas generaciones de libaneses shiítas en todo el continente. O sea, hay un otro problema aquí, que para que estas comunidades continúen trabajando con el partido de Dios en Líbano, deben mantener su sentido ideológico. Para que mantengan su sentido ideológico, hay que indoctrinarlos. Y la indoctrinación crea una presencia de extremistas en el país. Y los extremistas están listos no solamente a blanquear dinero, pero pueden ser movilizados para otras actividades. Y ese es el segundo problema y la segunda amenaza a Latinoamérica. Se blanquea cada día. No se organizan atentados terroristas cada día. Pero para organizar un atentado terrorista en países lejanos como en Argentina, como pasó en 1992 y 1994, hay que apoyarse a una infraestructura local que ofrece apoyo logístico, financiación y a veces también otros servicios para que cuando los agentes llegan para actuar sus atentados, todo ya está listo. Y le ofrezco dos ejemplos más recientes. El ejemplo de la AMIA lastimosamente está muy conocido, pero hay un otro ejemplo, el ejemplo de Mohamed Amadar en Perú, un hombre que llegó en 2014 y que fue arrestado, yo creo puede ser prematuramente porque no se pudo identificar la red que lo apoyaba, pero este hombre se organizó para recoger material explosivo que se compra comercialmente como fertilizante y otros productos durante un año. Otro caso, un hombre libanés con ciudadanía estadounidense, Samer El-Debeck, que fue arrestado en Nueva York en 2017 que estaba planeando un ataque al canal de Panamá. Y de nuevo, para golpear al canal de Panamá, como en los casos de Chipre que mencionó Eli y otros casos en Europa, hay que pacientemente pasar años comprando a poco a poco el material que se va a utilizar para el atentado y para hacer eso hay que utilizar una red comercial con empresas de fachada que pueden comprar al material explosivo, hay que utilizar almacenes para que el material se conserve, se necesita una red para producir documentos ilegales y muchas otras cosas. Y este tipo de apoyo logístico que es fundamental para el éxito de un ataque terrorista lo ofrecen los apoyadores, financiadores, simpatizantes de Hezbollah en el lugar donde se hará el atentado, o sea, en nuestro caso, en Latinoamérica. Bueno, ¿qué se puede hacer para mitigar la amenaza que Hezbollah presenta en Latinoamérica? Primero, a nivel político y diplomático, hay que que los gobiernos de Latinoamérica, como en otros lugares del mundo, reconozcan que Hezbollah es una organización terrorista. Unos gobiernos de Latinoamérica, Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala, Honduras, ya tomaron medidas, hay que hacer más y hay que los otros países también sigan en esta dirección, en este sentido. Segundo, hay que potenciar la capacidad de investigación de las fuerzas del orden y de las agencias de inteligencia para que se puedan identificar estas redes, para que se puedan prevenir sus actividades, para que se puedan golpear los movimientos de dinero que contribuyen al financiamiento del terrorismo en Oriente Medio. Tercero, hay que potenciar el coordinamiento regional. La mayoría de estas redes no son redes que se quedan en un país solamente. Los principales lavadores de dinero en la triple frontera tienen vínculos y operan con socios en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en China y Hong Kong y en otros lugares del mundo. La familia Barakat que mencioné antes tiene una presencia comercial en Angola, en la triple frontera, en Chile, en otros lugares. Entonces, se trata siempre de redes globales que piden investigaciones globales con la cooperación de las fuerzas del orden, del poder judicial y de las agencias de inteligencia de muchos países en multípices jurisdicciones. Y última cosa, hay que también mejorar las condiciones en las cuales viven las fuerzas de orden. Un policiero en la frontera entre Bolivia y Paraguay y Paraguay, que es un lugar donde pasa un montón de cocaína cada día. Gana dos trescientos dólares por mes. Para que pase un camión de cocaína le dan dos trescientos dólares por día. Entonces, este señor no va a sacrificar su vida, su familia, para salvar a su honor. Por eso, hay que mejorar las condiciones y también hay que invertir en el entrenamiento de las fuerzas del orden y de inteligencia para que puedan mejorar sus habilidades y capacidades de investigar y de castigar a este tipo de desafortunidades. Bueno, hablé más que debería, me paro aquí, los agradezco y espero preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Otra vez una presentación contundente y clara. Yo me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. La primera, doctor Emanuel, muy puntual. El señor Alex Saab, ciudadano colombiano, actualmente prisionero en Cabo Verde y una pelea de titanes entre llevárselo a Estados Unidos a Venezuela, de pronto lo matan en la cárcel, no sabemos. ¿Qué tanta información puede darnos sobre la presencia real de Hezbollah en Venezuela y su accionar en América Latina? Bueno, primero, gracias por la pregunta. Cabo Verde no es una destinación final. Nadie se va a Cabo Verde para vivir ahí. Él va a pasar una vacación en la cárcel y como se dice en inglés, stay tuned. Yo creo que como en el caso de Hugo Carvajal, que lastimosamente las autoridades españolas todavía no extraditan a Estados Unidos, en el caso del señor Saab hará muchísima información. Y lo que pasa en estos casos es que cuando esta gente llega en las manos de la justicia la justicia estadounidense bien comprende que le sale mejor cooperar en lugar de pasar su vida en una prisión federal aquí en Estados Unidos. Bueno, esperemos a ver, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Eli Carmon que recoge algunas de las que han hecho los asistentes más de 650. ¿Qué capacidad operativa realmente puede tener en esto Hezbollah para actuar en algún país de América Latina? Tenemos una pregunta del Canal 4 de Uruguay también sobre Uruguay, pero como uno de los países de América Latina, ¿hay una capacidad real de llevar a cabo otro AMIA o un atentado contra un objetivo distinto en América Latina con Hezbollah solo o con alguna red local? En el caso de la triple frontera, cuando en 2002 sobre presión de los Estados Unidos después del 11 de septiembre las autoridades paraguayas decidieron finalmente arrestar Barakat que huyó a Brasil y después fue extradito la red terrorística y de financiamiento tenía como 15 o 20 personas. Algunos tenían un entrenamiento militar también porque se debe comprender que durante las huelas civiles en Líbano una parte de los combatientes que pertenecían a estas familias fueron combatientes por razones personales o por razones familiares o por la decisión de la obligación son mandados en un lugar donde hay más posibilidades de integrarse justamente porque hay ya una familia allí. Entonces saben manejar las armas y encontraron también armas y también algunos son más expertos en narcóticos. Se debe entender que en Líbano mismo Hezbollah es responsable por una grande parte con los sirios del pasado de la exportación de heroína y de opium verso otras regiones. Entonces el grupo que tenía ahí había activistas realmente 15 o 20 personas pero al mismo tiempo encontraron en Chile la compañía que era basada en Ciudad del Este había una sucursal en Iquique que es también una zona de libre comercio y una otra lista Margarita en Venezuela en los dos casos o tres casos eran siempre limanes a chingas. En Iquique fueron expulsados por las autoridades 120 personas. En los años 2002-2003 casi no fue publicado por razones políticas pero había 120 personas que en algunas semanas fueron expulsados de Iquique. 10 años después en 2011-2012 había en Iquique otros 60 personas de origen ibanesa chingas que querían obtener la ciudadanía chilena. No se permitió esto. Ellos fueron expulsados o no podían actuar porque no tenían la ciudadanía chilena para ser activos en la región. Entonces estos son los números de cenas de personas que son involucradas en estas actividades. Muchas gracias doctor Eli. Una pregunta al doctor Emanuel que me la hicieron al comienzo del panel este y tiene que ver con el famoso atentado en Panamá a las Chircanas donde murieron 20 personas varias de la comunidad judía quizás todas se ha podido descubrir realmente que haya habido un vínculo de que ese atentado de que eso haya sido un atentado y que Hezbollah haya estado involucrada. Este es el caso del avión que sí, 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 absolutamente se confirmó creo que las autoridades estadounidenses recientemente confirmaron que se trató de un ataque vinculado a Hezbollah entonces sin duda y creo que se puede decir de nuevo sin duda que hoy en 2020 Hezbollah tiene una presencia más fuerte que tenía en los años 90 cuando ayudaron a los ataques en Argentina y en Panamá tiene más capacidad más influencia a nivel político en países sobre todo a nivel local tiene contactos gracias a la corrupción en unos países tienen acceso a las autoridades de migraciones para facilitar la compra de ciudadanía o a menos del permiso de residencia en muchos países se acuerden que todos los financiadores y terroristas de Hezbollah identificados durante las décadas en Latinoamérica tenían a menos un pasaporte latinoamericano y no solamente porque el régimen bolivariano de Venezuela los entregó a los libaneses para hacer un favor a Ahmadinejad el jefe de la más grande red de blanqueo en Latinoamérica Aymanjuma todavía es un ciudadano colombiano Barakat ciudadano paraguayo y brasileño y hay muchos otros casos entonces tienen la capacidad de a menos ofrecer a los agentes despachados por la puerta CUDS ofrecerle la infraestructura para que un ataque tenga la posibilidad de un buen éxito Sobre Venezuela se puso así yo leí una información últimamente que el ministro del interior Ansemi que era también el jefe del departamento de pasaportes del ministerio del interior proveyó creo 173 pasaportes venezolanos originales a miembros de Hezbollah de Venezuela Debo también mencionar que uno de los más importantes consejeros estratégicos de general Chávez o de presidente Chávez fue Norberto Cerezone no sé cuánto los argentinos conocen este nombre Norberto Cerezone era un ideólogo de extrema derecha fue un guerrillero de la extrema izquierda después pasó extrema y por cinco años fue el asesor de Chávez él era un admirador de Hezbollah y de Irán escribió algunos libros y artículos sobre esto y propuso a Chávez de transformar el ejército venezolano en un ejército híbrido como decimos hoy día para la lucha asimétrica contra el imperialismo americano y creo que en las academias militares de Venezuela había o tal vez hay todavía instructores tanto de las guardias revolucionarias iraníes como de Hezbollah justamente para preparar en caso de una guerra civil o de un ataque exterior para preparar la lucha sobre el ejemplo de Hezbollah Ok las últimas dos preguntas para terminar obviamente como Congreso Latinoamericano y muchos de nuestros asistentes hacen parte de la comunidad judía yo quisiera preguntarle doctor Eli para una respuesta breve usted cree posible pronto que haya una guerra entre Hezbollah e Israel si el tema es de cuándo es un tema de si va a pasar no creo que puede haber una guerra si no hay un interés estratégico vital para Irán la guerra de 2006 también Nostrava declaró que se podía no había abierto esta guerra en realidad era una guerra que Irán pensaba que era muy corta para amenazar a la época la decisión de los G8 que tenía también la presencia de Rusia por la primera vez que decidía debía decidir sanciones contra Irán esto fue un tentativo de disuadir al occidente pero se transformó una guerra mayor porque el primer ministro de Israel Omer decidió una acción mucho más importante creo que solamente cuando Irán se sentirá realmente amenazada en su proyecto nuclear esto puede puede ser una decisión para impulsar a Hezbollah no directamente Irán el hecho que Irán ha pasado 120 mil mísiles incluso mísiles precisos de largo alcance es justamente porque Hezbollah es el brazo armado de Irán contra Israel Irán no tiene frontera con Israel no tiene una fuerza aérea importante no tiene carros armados y hay en Irak la jordaña entre Irán e Israel entonces Hezbollah es el brazo armado de mísiles últimamente también drones hay una fuerza de drones muy importante en las manos de Hezbollah y la fuerza la fuerza de infantería porque Hezbollah amenaza creo que pueden hacer acciones para conquistar una parte una pequeña parte algunos pueblos en el norte de Israel han publicizado un vídeo exactamente lo que quieren hacer y sabemos que un año atrás se descubrieron seis túneles estratégicos que podría ser justamente utilizado por Hezbollah pero una güera en caso de decisión de una güera total ok muchísimas gracias el tiempo siempre es el enemigo en estas charlas ya tengo órdenes superiores de terminar el panel de parte mía un agradecimiento inmenso al doctor Eli Carmon al doctor Emanelo Telengui quiero dar un saludo también a los por lo menos dos embajadores de Israel que nos acompañaron en esta charla el embajador de Israel en Colombia la embajadora de Israel en Argentina a todos los funcionarios gubernamentales miembros de las fuerzas de seguridad invitados especiales asistentes miembros de la comunidad judía y le paso la palabra a Danilo Gelman del Congreso Judío para que terminemos la actividad Danilo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Marcos a vos simplemente muchas gracias a todos y a todas que se quedaron hasta este momento nos quedaron demasiadas preguntas sin responder por temas de tiempo pero haremos otro encuentro para poder responderlos esperamos que les haya resultado interesante en nombre del Congreso Judío Latinoamericano le quiero agradecer a los panelistas Eli Carmonio Manuel Otelengui y a Marcos Pekel por sus excelentes exposiciones les estaremos como les informamos enviando más información sobre las siguientes conferencias de este curso chau gracias a ustedes hasta luego gracias a todos